Sable, Sable, yeah Me pones mal si tú me mires así Es la señal pa' que vaya atrás de ti Nena, la noche está buena Con ciento a las cuatro, casi hora de la cena Me tomo otro trago pa' quitarte la pena Pa' que lo basta como si fuera maicena Empiezo la faena con tu piel morena Que combina rico con la playa de Cartagena Y a tu amiga madre que la mente te vuela Ay, nena, cuando la luz se apaga tú Me mires así No me puedo controlar más Lo sabes, mami Tu cuerpo es como mi palacio Haciéndolo despacio Me tiene preso y no me quiero salir Cuando la luz se apaga Da, da, da dámelo Da, da, dámelo Da, dah, sé pu Da, da, dámelo Da, da, trigger Hoy se puso la minifalda Pero se le olvido la tanga Pa' facilitarme la vaina Dicta el bambú como panda Hasta que salga el sol Se daña la mente con humo y alcohol Al ritmo del kick bañados en sudor Le gusta que se lo meta sin condón Donde quieras voy, donde quieras voy por ti Pa' que lo podamos repetir A ti te gusta encima de mí A mí me gusta oírte Cuando la luz se apaga tú Me miras así No me puedo controlar más Lo sabes mami Tu cuerpo es como mi palacio Haciéndolo despacio Me tiene preso y no me quiero salir Cuando la luz se apaga Tu tienes un flow criminal Y habla, me incites a pegar Y cuando nadie nos ve más Te mueves como demonias Tú tienes un flow criminal Y ahora me incites a pecar Y cuando nadie nos ve más Te mueves como demonias Saibo, Saibo Mano, please, baby The Bikino Boy 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 Boy